Servicios de Salud de Morelos hace un llamado de alerta a las futuras mamás para acudir a su módulo de vacunación a recibir su primera dosis o completar su esquema de vacunación. La evidencia indica que las mujeres embarazadas y en puerperio tienen un mayor riesgo de presentar formas graves de COVID e influenza. Asimismo, tienen un mayor riesgo de presentar muerte en comparación con las no embarazadas. El riesgo aumenta en mujeres mayores de 30 años que presenten alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión y es especialmente alto en el segundo y en el tercer trimestre. Por lo que hacemos un llamado a todas las mujeres embarazadas y en puerperio a acudir a estos módulos de vacunación más cercanos en su localidad para recibir la vacunación. En el caso de la vacuna contra COVID-19, se recomienda aplicarse después de la semana 9 de gestación. En el caso de la vacuna contra influenza, se recomienda hacerlo después de la semana 13 de gestación. No olvidar cortar el escudo de la salud que es sana distancia, uso de cubrebocas, estornudo de etiqueta y lavado frecuente de manos. Para cualquier duda, pueden realizar una videollamada a la plataforma Salud para Todos.